Reclama rubux o diamantes gratis, busca en google recompensas.pro, apresurate y reclama rápido Muy buenas gente, como están? Estamos aquí con un nuevo video, el día de hoy tenemos lo que viene siendo Información respecto a lo que viene siendo pues angelicales que van a estar llegando aproximadamente Sobre todo lo que viene siendo pues los puma angelical que según las filtraciones van a estar llegando aproximadamente Ya les voy a estar comentando a continuación que es lo que se ha filtrado Al respecto de lo que viene siendo pues estos ítems, de lo que viene siendo pues estos angelicales Pues puma angelical, vale gente, que la verdad pues pinta muy interesante, es todo lo que se ha dicho Que seguramente pues ya más o menos vienen el título, pero ya les voy a comentar un poco más adelante, vale gente Pero bueno, antes de continuar les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita Para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y ustedes estén informados sobre todo las noticias de Free Fire Espera, ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y por favor gente, en efecto, a continuación les voy a estar enseñando lo que viene siendo pues Lo que se ha filtrado al respecto de lo que viene siendo pues Esto es puma angelical que se ha dicho últimamente que arenadas al trayéndolos Que la verdad es que pintan muy muy interesantes y muy muy buenos a continuación Vale gente, que la verdad es que están bastante bastante interesantes Lo que viene siendo pues es lo que se ha dicho al respecto de estos puma angelicales Que ya les voy a decir, pero antes les agradecería Si me pueden venir a seguir a lo que viene siendo pues mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Canal en el cual voy a estar subiendo dios un poco más humorísticos y más divertidos Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, estoy haciendo directos todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario Como en mi canal de Twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción Y ahora sí vamos a ir con lo que viene siendo pues estos angelicales puma Vale gente, estos puma angelicales que la verdad es que están muy muy chidos Ya Garena lo estuvo metiendo en esta última actualización Aquí lo que viene siendo pues la marca angelical Como se pudieron dar cuenta Aquí los pueden estar viendo Que se llama agilidad de puma La verdad, estos pantalones de aquí están increíblemente épicos Pero no es lo único que se ha metido en esta actualización Como saben es un conjunto completo que ya les voy a estar mostrando Que la verdad es que está increíblemente épico Y que según las filtraciones Garena lo va a estar trayendo próximamente En un evento que se dice que podría ser gratis incluso Vale gente, según las filtraciones Ya les voy a estar comentando un poco más al respecto Aquí pueden ver lo que viene siendo pues El conjunto completo con la chamarra Que la verdad es una de las cosas que más me llama la atención La chamarra está increíblemente épica Como les repito, según las filtraciones va a estar llegando completamente gratis Cosa que la verdad pues me parece que está increíblemente genial Y Garena lo va a estar trayendo dentro de mí pronto La verdad me parece que es una locura de skin Una locura de conjunto Y pues obviamente va a ser parte de una colaboración Que aquí es donde parte lo importante Vale gente, al ser una colaboración Pues obviamente el evento en el que va a estar llegando No va a ser un evento cualquiera Como el que Garena trae siempre Sino que según las filtraciones pues va a ser un evento un poco más elaborado Con lo que viene siendo pues esta colaboración Al parecer vale gente Y según las filtraciones vale gente Sobre todo en otras regiones Se ha dicho que lo que viene siendo pues La forma en la cual estará llegando lo que viene siendo pues Este evento sería más o menos como el que pueden ver aquí Que sería como un evento de misiones diarias Donde ustedes van a tener que completar misiones Hacer retos Conseguir tokens y todas esas cosas por el estilo Para poder conseguir lo que viene siendo pues Esos angelicales amarillos Puma angelicales Que pues en teoría serían gratis Vale gente Es lo que se ha dicho Y es lo probable vale gente Lo que se ha estado filtrando en otras regiones Sobre todo Brasil y regiones asiáticas Que se dice que podría estar llegando de esta manera Estos pumas angelicales Que la verdad se ven increíblemente geniales Se ven muy muy buenos Y serían más o menos como Las típicas skins que Garena trae Aquí en lo que viene siendo pues la sección de eventos Por completar misiones Todo que se sitúa esta vaina Más o menos según las filtraciones Estaría llegando de esta manera No se confirma un momento Obviamente lo que viene siendo pues esta cuestión Si se llega a confirmar Sería pues evidentemente Los primeros angelicales gratis en el juego Pero yo lo veo bastante poco probable Sinceramente ¿Por qué? Pues porque son angelicales Y Garena Pues obviamente con los angelicales No juega Y no suele traerlos gratis Normalmente Entonces yo lo veo bastante difícil Obviamente no es imposible Teniendo en cuenta lo que se ha filtrado en otras regiones Pero si lo veo bastante complicado ¿No? ¿Ustedes que opinan? ¿Creen que Garena si trae esos angelicales gratis? Yo la verdad lo dudo bastante Pero pues bueno Ya cada uno de ustedes dirán Que opinan en los comentarios Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Y activar la campanita Recuerden que tengo un canal secundario Y un canal de Twitch Donde hago directos todos los días Y nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!